Música Nos habilitaron para un nuevo propike que fue el de toda la red de agua nueva en el pueblo. Se ha extendido un poquito el plazo, es porque también se ha loteado una nueva parte, el carro cremado que lo conoce es un cuadrado de 25 manzanas, bueno ahora en una parte oeste se ha logrado hacer una manzana más que también se ha hecho el pedido para que nos dejen hacer esa parte. Hoy estaríamos en los 350 por ahí, habla de la descentralización que siempre una cosa es decirla y otra cosa es hacerla y que vengan al pueblo y que ven el porqué, lo que pedimos por ahí los intendentes, habla bien de la gestión, no solamente mi gestión sino del gobierno provincial.